Gabriela, una jornada en el día de hoy en defensa de la educación pública. Así es, hoy a la mañana en defensa de la escuela pública, en un martes en defensa de conjunto de la universidad y la escuela pública, con una gran convocatoria, una masiva convocatoria de los docentes del departamento Rosario, que a pesar de los diferentes aprietes y amenazas, nos hemos movilizado masivamente a esta plaza, que para nosotros ya es emblemática, a decirle a Pujaro y a rechazar la rebaja salarial, a decirle que no meta la mano en la caja y a decirle que no vamos a tolerar el presentismo, volver a los noventas. Claramente, Pujaro y Boitia han demostrado que son los mejores alumnos de Reutimann y de Bondesío aquellos que implementaron el presentismo de los años noventa. La demostración de fuerza de esta plaza es claramente una demostración que la docencia no está dispuesta a perder ningún tipo de derecho. Y a la tarde volvemos, volvemos a concentrar en el marco la radio abierta de COAT y luego la movilización que va a ir al Monumento a la Bandera, porque hay un plan de ataque, tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial, que por supuesto están alineados en ataque a la escuela pública, a la universidad pública, y por supuesto vamos a estar en la calle defendiéndola como corresponde. Las universidades públicas, sus rectores se manifestaron, hablaban de la posibilidad de que en algún momento no se pueda dar más clases a la universidad por una cuestión económica. ¿Qué puede llegar a pasar si la situación sigue así en las escuelas de la provincia de Santa Fe? Mirá, nosotros en las escuelas de Santa Fe venimos de hace rato denunciando cómo están las condiciones edilicias. De hecho, en este acto la expresión de la cantidad de escuelas que están alquilando locales, casas y espacios, porque el Gobierno no invierte. Tenemos el caso emblemático del ISEP 18, que la semana pasada tuvo que suspender las clases porque se electrificaban las paredes. Ya no tenemos gas en las escuelas porque se ha quitado el gas por alguna fuga y después no hubo restitución. El problema del agua, del gas, de la línea telefónica, de la luz, es sistemático en las escuelas públicas. Y por supuesto que miramos con mucha preocupación lo que pasa en las universidades, porque entendemos y defendemos la universidad pública, porque entendemos que es el lugar muy contrario por lo que dice el Gobierno, que somos adoctrinadores, muy por el contrario, defendemos la libertad de cátedra, defendemos la libertad de pensamiento y en las escuelas públicas y en la universidad pública es ahí donde se defiende. Y la situación es muy grave en la forma del cuidado de edificios, porque lo vemos en Santa Fe con presupuesto de miseria, imagínense en una universidad con un presupuesto que está congelado desde el 2022. Por lo tanto, la movilización en el día de mañana de hoy y en el día de hoy y en la tarde es muy importante. ¿Cuáles son las expectativas para esta movilización? ¿Van a estar todos juntos? Vamos a marchar en defensa de la universidad pública junto al estudiantado, a reclamar que cese el ataque del Gobierno, a reclamar presupuesto por la educación pública y a defenderla. Claramente, te lo vuelvo a repetir, es un plan de guerra, es una motosierra que nos afecta al pueblo trabajador, porque acá no se afecta ningún interés en ningún empresario. Acá la casta política se aumenta el sueldo mientras se rebaja el presupuesto de educación pública, los sueldos a los docentes. Por lo tanto, hoy invitamos a todas y a todos aquí en la ciudad de Rosario a las 4 de la tarde venir acá a Plaza San Martín, a la radio abierta que comienza a las 16 y a las 17 movilizar masivamente hacia el monumento, familias, estudiantes, trabajadores a defender la universidad pública.